Dance, dance Dice suave, ponle suave, ponle suave Ok, pa' te despidió, ya no sabrás de ver pa' aquí Y aquí viene con más peso, el segundo verso La cosa tan intenso, todo mueve en el cuerpo Y quiero ver, ahí, ahí, hácelo así Ahí, ahí, y sigue así Mano, pa' arriba mi gente latiré Hagan una bulla si se combina Un poquito de salsa con reggaetón Y en la mano te acudiré este de ron Y dice mano, pa' arriba mi gente latiré Hagan una bulla si se combina Un poquito de salsa con reggaetón Y en la mano te acudiré este de ron Dime todo, dime todo Que tú sabes que esta noche te la acomodo Te gusta cuando te lo hago a mi modo Como dos alba Eso va bien, nego, eso va pa' mi gente Tira más pasito, dime cómo se siente Hoy te parece bailarlo lentamente Tirando el pasito de la serpiente Yo soy mucha chica, quiero mostrarte Oh, da todo eso quiero más tovertir Que se levante y me retene